Yo tengo informaciones de inteligencia, hace aproximadamente cuando arrancó la guarimba en el estado de Tachira, de los cuerpos de seguridad y el Consejo Nacional de Seguridad, en donde allí se hace mención de la vinculación entre bandas mafiosas, grupos internacionales en vinculación y asociación con el exterior y que viven en Colombia y actúan desde Colombia, pero cuando hablo del exterior es con los Estados Unidos de Norteamérica y grupos políticos en Venezuela y organizaciones económicas, que tiene que ver con todas aquellas acciones que se iniciaron con la guarimba. O sea, la vinculación grupos mafiosos con grupos políticos y organizaciones empresariales, orientadas a que, y es lo que siempre hemos dicho, a trastocar, a irrumpir contra la revolución bolivariana, generar caos, generar incertidumbre, atacar la paz, generar zozobra. Y eso, recordemos que se intensificó desde el mismo momento que se supo de la enfermedad del líder de nuestra revolución, Hugo Rafael Chávez Frío. O sea, hay como que se desataron toda esa serie de acciones que sabemos que se iniciaron en el mismo momento en que el presidente Chávez ganó las elecciones de 1998. Entonces, y que se intensificaron, todo aquello que se había determinado ha venido sucediendo en diferentes fases. Esa es una demostración de que todo lo que siempre ha dicho nuestros cuerpos de seguridad, nuestros dirigentes nacionales, el presidente de la república, etcétera, de que hay organizaciones orientadas al magnicidio del presidente, a incentivar y promover que se dé un golpe de Estado contra el gobierno venezolano, todas esas cosas, es verdad. O sea, no puede venir la oposición a querer desmentir lo que está allí. Como dicen, lo que está a la vista lo necesita. Sí, entonces...